Y este es el sonido nuevo de los Kinos A ella le gusta ir a los bailes siempre muy bien maquillada A mí le gusta ir a los bailes con su faldita entallada Con su ritmo contagiante baila cumbia y quebrada Por eso siempre a toda la raza tiene bien apantallada Pero lo que más me gusta es su boquita pintada Su boquita colorada y que no es nada apretada Aunque ella es muy buena onda En contra que no le digas nada Un día yo le eché un piropo y me di una cachetada A ella le gusta ir a los bailes siempre muy bien maquillada A mí le gusta ir a los bailes con su faldita entallada Con su ritmo contagiante baila cumbia y quebrada Por eso siempre a toda la raza tiene bien apantallada Pero lo que más me gusta es su boquita pintada Su boquita colorada y que no es nada apretada Aunque ella es muy buena onda Nunca tú le digas nada Un día yo le eché un piropo y me di una cachetada Música 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 Música